La Universidad de Murcia ha inaugurado hoy el IV Congreso Internacional de Bioderecho, que se desarrollará en cuatro jornadas, los días 15, 20, 21 y 22 de abril, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Entre las actividades está prevista la presentación de los proyectos Problemática de los daños ambientales históricos en la región de Murcia y E-Salud y Autonomía del Paciente Vulnerable a la Luz del Bioderecho, según han explicado las profesoras de la Universidad de Murcia, María Belén Andreu y Blanca Soro. El Congreso está organizado por el Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud, CEBES, de la Universidad, que se centra en las áreas de conocimiento de la salud, el medio ambiente y las nuevas tecnologías sobre la base del bioderecho y con un carácter interdisciplinar. En el transcurso del acto inaugural, el decano de la Facultad de Derecho, David Lorenzo Morillas, ha señalado que se van a desplazar a Murcia ponentes de lujo en un encuentro en el que colaboran entidades como la Fundación Seneca y el Colegio de Abogados de la Capital Regional. El vicerrector de Coordinación e Internacionalización, Bernardo Cascales, en nombre del rector, ha dado inicio al Congreso reiterando la bienvenida a los asistentes, más de 120 inscritos, a los que ha dicho que el Congreso a una investigación, internacionalización e impacto social de la temática estudiada. En la inauguración han participado igualmente el director gerente de la Fundación Seneca, Antonio González, y la diputada cuarta de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia, Teresa García. Gracias. 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 Gracias.